Vale, pues aquí estamos chicos En la base, la he hecho demasiado profunda Para abajo, la quería hacer de uno menos O algo así, pero bueno Ya está hecho, como sabéis en el último día Estábamos adelantando Precisamente trabajo de base Pero pum, saltó la luz Y se jodió el directo y demás Y lo he tenido que hacer fuera de cámara chicos Pero la tenemos ya prácticamente Hecha, mirad Tenemos aquí este lado con las dos He puesto dos fogatas Por si acaso, con comida y bebida Y aquí en este hueco Pondremos la La mesa química, la estación química Luego, aquí a este lado Seguramente voy a poner dos fraguas Que me han dicho que ahora ocupan dos huecos O sea, dos bloques cada una Por lo cual, pues cuatro bloques para poner Dos Y luego aquí tengo que hacer así, así, así Y así Y pondremos el banco de trabajo Y la cementera Cuando se pueda De hecho, voy a ir quitándole aquí unos trozos Y ahora nos vamos a explorar Chicos, tengo que ir a conseguir Cosillas para vender y demás Porque estoy Creo que tengo una ficha Míralo Una ficha tengo nada más O sea, que hay que ir a solucionarlo Ahora tengo que tener esto ¿Que para qué? Pues para ir mejorando todo Vamos a mejorar A adoquines Todo esto De momento Ya habrá tiempo De mejorarlo a otra movida De momento Con adoquines Me sirve Ah, bueno He puesto el saco aquí He puesto una puerta Que aquí haremos una mina Vamos a hacer por aquí Si hay que picar Pues picamos Es más Te diría De priorizar La parte de arriba O sea que Mira Poner el bloque de reclamo Que está ahí puesto Aunque no lo veáis El saco de dormir Una puerta Y mejorar el bloque de madera Vale Y de momento Pues eso es lo que tengo Para mejorar todo esto A adoquines Voy a priorizar esto De aquí arriba Lo de dentro Ya lo haremos Ah, por cierto Que se me ha olvidado deciroslo He perdido la bici No sé dónde coño está No me sale en el mapa Ni nada de nada, eh Menuda gracia Tenía cosas además Dentro de la bici, tío No me ha hecho Ni puñetera gracia Perderla Pero es que no sé Dónde puede estar, tío No me acuerdo Dónde la dejé Ni nada Tronco Lo mismo cuando estuve picando La dejé por ahí cerca No me di cuenta Se cayó todo Y se destrozó la bici Porque no sé Dónde puede estar La verdad No No la he vuelto a ver Tío Y este lo dejo así No Quizá toque Y esto lo puedo mejorar ¿Qué me pide? Ah, necesito poner la trampilla Como tal Anda, coño Y me voy a ir a dar una vuelta Chicos Que no tengo No tengo bebida Ni prácticamente de nada No tengo casi comida Tampoco Mira lo que me queda Vamos a darnos una vuelta Lo único malo es eso, tío Que he perdido Que he perdido la puñetera Bicicleta Me la voy a tener que hacer otra vez Pero bueno Vamos a hacer esta misión Que no está muy lejos Looteamos Y eso Toqueado Pero puedo escalar por aquí ¿Verdad? Van a correr, eh Los zombies van a correr Pero me da igual Es que me suda la picha Muere, cabrón Dios Todos los que vienen ¿Dónde vas, señora? ¡Ay! ¡No es chuta! Vamos, vamos Vengan ¿Dónde vas, señora? ¿Muerto? Sí ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde estáis, cabrones? Ah, aquí Toma, por estar Subí de nivel Pero necesito agua Que no tengo Me dan de todo menos agua, tío Uh, qué mal Vaya mierda de luz Pero mierda, eh Esta puerta no la puedo abrir Eh, eh, eh Que lo he visto Mírala Está flipado este Como sangra, eh Qué manera de sangrar Puro popó, dice Pues sí Pura mierda ¡Epa! ¡Ay, qué susto! A este no le oí, eh Muere, hombre Joder Tiene que andar muy lejos Eso, creo yo Tremendo agujeroncio ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ah, que vienen por aquí ¿Dónde vas? Señora Vaya asusta la mierda Pues soy destructor, eh Con este bate Soy destructor ¿Alguno más? ¿Qué quiere que le meta? Pero Coño Que no las coge Eso lo venderé Si es que voy a Voy a venderle un montón de movidas Ah Con que sí, eh Bueno Vista de coche Revista de trampas Y partes de robótica Me Open pills Raven pills Otra de medicina Piones Pero agua no me dais ¿O qué? Ah Agrega una pequeña oportunidad Para extraer gemas raras del mineral Vale ¿Y esto qué es? Rifle de tubería Ah, vale Como el que tengo O lo venderé Ese lo venderé Y esta es la puerta Que estaba cerrada Vale Que sí Que te calles Pues me puedo ir, ¿no? Ah, no Todavía no he conseguido Lo del pavo este Pero ¿dónde está? Tiene que estar Por aquí ¿Dónde? Aquí Espera, no te caigas Hijo de puta Está ahí detrás ¿Qué coño? ¿Qué coño? No me imaginé Que fuese a estar ahí La verdad ¡Hala! Nos podemos ir Darme un poquito De agua ¡Anda! Esto Puedo cambiar Por esto Mira que pedazo De bate Que tremendo bate Haz una cosa De agua Luego, luego La haré Si es que Ahora mismo No me llegan Los materiales He estado Construyendo Cositas Y demás Y ahora mismo Imposible Pero ¡Uy! ¡Pumca! ¡Qué susto! Coger planta De maceta Maíz muerto Planta de maíz Tal Necesito Agua Tengo que volver A base Adiós Adiós ¿Dónde va usted Señora? Una menos Van dos ¿Alguno más? ¿Qué quiere que le dé? Sí Las pelotas Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Muere Venga tío Nada más que me dejan Putas mierdas Otra revista De armaduras Que esa La vamos a conseguir Rápido Me tomo unos Medicamentos De esto Ya va ¿Por qué no? ¿Qué? Subir arriba ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Pollas! Lo de la Gran Prorida Mira, mira, mira Ya hay cosas Me debería volver A poner A cocinar Estas de agua Que he encontrado Por lo menos A eso A ver Revista de Dice 10% 10% más de daño Sigiloso Por la noche Anda Mira, el atuendo este Que es el que tengo yo puesto Tira esto Tira esto Ese va a ser Para vender Hombre Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Rifles de asalto Uh Esa me gusta Esto fuera Esto fuera De momento ¿Esta casa la tendré a explorar? Pues se ve que no Porque estos cabrones Salen otra vez No ser Que ellos salgan Y el loot No Que también puede ser Es que necesito Llevarme más agua Me gustaría ¿Qué pasa? ¿Hay alguien aquí detrás? ¿Qué coño? No No quería caerme No me quería caer Cabrones Otra parrilla Pero ¿Quién hace tanto grito? Joder A ver Otra Pastel de calabaza Mmm ¡Qué rico! Pegamento me viene Vamos Increíble ¡Hostia! Salud Agua Hostia Esta me gustaría llevármela A ver ¿Qué tiro? Voy a tirar Parte del Esto Mira el carbón Fuera Me la llevo por si acaso Para emergencia Hola Flipao Te vengo a hacer una visita ¿Y? ¡Congratulations! ¡Vaya mierda! ¿Qué me das, tío? Te los voy a vender ¿Dónde se han quedado los cócteles? ¿Los llevo en algún lado? ¿Dónde llevo los cócteles molotov? Ah, están aquí Espérate A ver Te voy a vender cositas rect Te voy a vender... Mira, esto lo quieres Pa' ti ¿Qué más? Un radiador Me lo paga 40 Partes de metralletas Que me pueden llegar a servir En algún momento Bocados de fortaleza Pa' ti ¿Qué más? Partes de robótica Pa' ti todas Portamaderas De momento Lo voy a guardar Los cócteles Pa' ti No me da mucho Pero bueno, mira Este rifle pa' ti Unas flechitas pa' ti Y ya ¿Vendes agua? Pedazo de flipao Agua Dame los dos ¿Qué más? Que me pueda interesar Huevitos Pero... Llegará a un punto Que el dinero sobre Pero claro Grandes bateadores Esta me gustaría Pillarle las tres Aunque no puedo Chichín Sí, sí Chichín Bates de béisbol De calidad seis Ojo, eh Pero no creo que lo haga No creo que los haga Nivel dos Elimina zombies Venga, va Voy a volver a base Un segundo Mira, ¿ves? Acaban de dar el desafío A ver Mira Bebe agua De alguna Del lago Bueno, del lago Eso no era el lago Pero vale Hay que hacer también El recolector Y todas las polladas, eh El arco Lo voy a usar más bien poco, eh Pero bueno Estoy por guardarlo Venga, guárdalo ahí Y guardamos las flechas Y tenemos un huequito más Así Fragua Fabricar Vale Quiero hacer otra Lo que pasa es que no me llega la cinta Puedo hacer dos de cinta Cinta de embalar Pegamento y trozos de tela A ver ¡Hala! Tenemos fragua Sí, señor Ahora La vamos a poner Aquí ¡Pum! Coloca una fragua Es un desafío Muy bien Muy, muy bien Alimentamos esto De momento Voy a fundir esto Y Uy Y no sé Qué fundo La mitad de esto ¿Cómo hago para separarlos? Bueno, mira Voy a meterlo todo Y si lo tengo que quitar Lo quitaré Ahí Que vaya fundiendo Para aplicar Ahí Fragua Y la ponemos Ahí también Así es que quiero tener dos, tío Mejor que sobre A ver ¿Qué te pide el banco de trabajo? Banco No, no sale Será mesa ¿No? Mesa de trabajo Hierro forjado Que solo tendremos después Piezas mecánicas Que debería ir cogiendo alguna Clavos, tío ¡Ah! Clavos no tengo, eh No No tengo claviños Bueno, luego lo haremos Y la cementera Formigonera Áreas de trabajo Ah, todavía no la tengo aprendida Vale Pues Te diría de Coger Un poquito de piedra ¿Cómo es para partirlo, tío? Ah, coño Es dándole al clic derecho Directamente Así Y ahora Le voy a poner 20 minutos Por si acaso Que vaya quemando Piedra Y aquí le vamos a poner Otro pico Ahí 20 minutejos El hierro ya lo ha quemado, eh El hierro ya lo ha quemado, tío Uh Pues debería también buscar hierro Para hacer El bate nuevo Y demás Que va a ser mejor A ver si ha hecho el agua Debería haberse hecho el agua Dámela Vale, estupendo Pues voy a guardar cosas Tiene un perro Hijo de puta Ah, se han reiniciado Creo O no No lo sé Y ahora What? ¿Qué le ha pasado? Se ha bugueado Pero bien, eh Oh, oh El puto Perro de mierda Coño Esténse quietos Joder El día con ganas De hincharme las bolas Y me la equipo Y esta Pues de momento La voy a desguazar De momento Ay, que susto Coño A ver, ¿te levantas O qué haces? Pero tío ¿Cómo se puede ser Tan sumamente Duro? Madre de Dios Qué duro El hijoputa Anda, mira Dos kits de reparación Buah Me vienen increíbles La verdad Ah, que se entra Por aquí, eh Aunque sí Que calladito Lo teníais Hola, señora Toma golpiza Hala Casi todos Son semillas De mierda ¿Cuántos puntos Tengo? Dos puntos Pues me gustaría Subirle Eh ¿Dónde está? El de Más suerte Este Saqueador con suerte Necesito el que Nivel de percepción Tres Pues venga Saqueador con suerte Pum Hala Ahora En principio Debería tener Un poquito De mejor luz Ay, que se me mete Un dinosaurio en el ojo A ver Anda Tres ganzúas Pero bueno Eso sí me ha gustado ¿Ves? Y libros A ver Doce armaduras Y doce palos Uh Aquí ahora tengo El palo De metal No sé Ah, y más armaduras Me ha dado eso No me he fijado Lo que era La verdad No me he fijado Tío Ay, que eso estaba En la vitrina Joder Qué polla Y darme clavos Porque los voy a necesitar La verdad Los voy a necesitar Vaya Por la ventana ¿Verdad? Pero ¿Qué haces? ¿Pasa eso no pasa? Y ahora por esta ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde estáis? ¿Lo mismo pensáis que os tengo miedo o algo? Toma Por lista ¿Qué quieres? ¿Otro? Toma, por lista Creo que hay cabrones fuera No da puta mierda De luz Pero puta mierda ¿Quién viene? A ver Mira, más debates Ah, mira He subido Otro punto de habilidad Pero ahora de momento No te puedo abrir, amigo Hola ¿Qué tal, señora? Y Adiós Andámoslo todo Anda, mira Rifle level 3 Ojo Venga usted, señora Venga Venga usted para aquí A recibir un buen palo Eh, cabrones ¿Cómo lo escondéis, eh? ¿Qué pasa? ¿Vienes, amigo? Vamos, que ya te queda poco Venga Bien Hombre, bien Toma, un batazo Por listo Por valiente A ver Darme más agua Para tener Mejor que sobre Otra parrilla Pues esa para venderla Oh Un pastel de moras ¡Qué rico! Mira, más de cocina Hacernos los cocinillas del lugar Aquí hay muchas cosas Que bueno Tía, sótano, eh Vale Y ahí arriba ¿Por ahí he bajado? ¿O no he bajado? Creo que sí Esto lo puedo abrir De hecho Activamente Ah, mira lo que es Vale Vamos a investigar El sotanaco Qué de mierda, tío Darme algo realmente Que diga ¡Wow! Un rifle de asalto Nivel 6 ¡Dios mío! Lo veo complicado eso ¡Hola! ¡Cuánta gente! Vamos, vengan ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Uy! Que te meto, eh Deberme un traguito Mira, otra olla Para la otra Para la otra No la puedo coger ¡Ay! Es una mina, eh Es una mina ¡Hostia! Tú imagínate pisar ahí La que puedes liar Es una minita ¡Ig de la minita! Bien de pegamento ¡Anda! Soy cocina Nivel 16 Bueno No es mucho tampoco Espérate, hombre Espérate ¿Lo he dicho O no lo he dicho? Eso iba a ser una mina Ojo, airdrop Debería ir a por el airdrop Hola, señor ¿Qué tal está usted? Venga, venga para aquí Vengan ¡Toma, hombre! ¡Y toma! ¡Muere! Flipao Esas semillas De crisantemo Me parece a mí Que las voy a tirar A tomar por culo En cuanto no tenga hueco Coño, unas escaleras Ahí darme agua de esa Coño Sube Tendría que haber hecho Lo del reciclador El reciclador Aquel De agua De lluvia ¡Tía! Pero ¿y por qué Tenéis verjas? Aquí arriba Y todo ¿Pero qué coño? ¿Hola? ¿Alguien? ¿No hay nadie? Uy Permíteme que lo dude La señora de tetas Gambuleantes Muere, hombre Muere Pedazo de... ¡Dios! ¡Qué susto! De la gran... ¡Puta! Porta llaves de metal ¿Y qué abre eso? No sé lo que ha abierto ¡Ah, mira! Ahí arriba Yo creo Tengo que mirar al otro lado ¿Eh? Que había más cosas ¿Onda? Otro mod Uf Vamos a ver Mira Tira esto Tira esto De momento Dame esas dos cosillas Mira A ver Crea munición AP De 9 milímetros Vale Tira eso Esto me lo voy a comer Tira esto ¿Qué más? A ver De momento De ahí Lo puedo coger Todo Onda Botiquines Y de todo ¡Uh! No me interesa Semillas de yuca Fuera 12 huesos Fuera también Y eso es todo lo que había en la otra caja Una revista de armadura Madre de Dios A ver que mire al otro lado Aquí me he dejado otro sitio Ah pero aquí no hay nada Pila de ropa Con tela de mierda Y una carne Hecha a muscá Que me la voy a comer Muy rica Bueno No ha estado mal el loot ¿Qué me falta ahí abajo? ¿Un zombie por eliminar? ¿O qué significa eso? Tiene pinta ¿verdad? ¿Quién hay por aquí? Ah perrete Toma perrete Y ya estaría ¿no? Me puedo ir O me falta alguno Ah no Me puedo ir Vale Vámonos Coño ¿Y esto? Hola Inundado ¿Y todo? Señor Hola Que hostia me ha dado La madre que os parió a tos Estás mojado Ay que susto Epa Señora Vale hasta la mierda Hombre Dos calabazas Perricas Pero es que no puedo No sé que tirar Tío Me como esto O tiro Venga va Mmm Que ricas las mazorquitas Hola Esto no lo voy a mirar ahora Esto ya Si acaso ya vendré Hola Pipito ¿Qué me regalas? Para mí Para mi cuerpo Joder Por las revistas Te voy a coger Espérate Dejo aquí una tubería A ver ¿Qué te puedo yo vender amigo? Mira esto Para ti ¿Qué más? Esto para ti Tengo dos de estos Modo automático Y modo automático Te voy a vender uno Venga uno para ti Así le saco algo de pasta Una parrilla Una parrilla para ti ¿Lo quieres? No Plomo para ti De momento Y de costura Toma Te lo vendo Y es que de lo demás Que tengo No El rifle ¿Lo quieres? Sí Sí que lo quiere Sí Y pólvora este De nitrato También lo quiere A ver un momento No perdón Que me he equivocado Rex Restaura la potencia Solo durante la noche Ya Elimina la infestación Venga va Y ya está Porque realmente Voy a ir a por el airdrop Abramos esto Y tenemos Artículos eléctricos 12 armaduras Y herramientas de recolección Herramientas de recolección De piedra De calidad 6 O sea Ahora puedo hacer el hacha Level 5 La de piedra No Pero level 6 No la quiero Porque me pide Las piezas legendarias Y como que no Sí puedo Pero necesito fibra Espera Fabricar Ahora esta Le vamos a quitar el mod Completar La vamos a Desguazar Y a esta Le vamos a meter el mod Completar Y luego miraré A ver si tengo Para ponerle algún mod más Hostia Pero que buen servicio ¿Por qué? Tenemos Manos a la forja Que viene muy bien Un zumito de yuca ¡Qué rico! Tenemos un guisado De verduras Conjunto de 3 libros Y más libros Vale Ahora los abrimos Voy a ir a base Y ahora los abrimos Tengo que hacer la puñetera Bici Tío ¿Cómo puedo yo pillar? ¿Cómo puedo yo pillar Piezas mecánicas? ¡Ojo! Tremendo ¡Hala! Mazo de piedra A nivel 2 Tía Pues para emergencias Me puede llegar a servir De hecho Te diría de llevarlo aquí Al lado de Así lo voy a llevar De momento Me podría quitar El rifle de tubería Poner esto así Y así ¿Por qué no? ¡Ay! Qué lástima No tener el Da igual Iba a decir el arco Pero ¡Dios! Espérate, hombre Espérate ¡Ay, Dios mío! ¿Puedo hacer Hierro forjado? ¿Cuánto? ¡12! No es mucho Pero venga, hazlo ¡Anda! Que tengo aquí esto sin abrir Tenemos Dos de cocina Armas cortas Y mazos Carta de queso de calabaza ¡Qué rico! Revolver de tubería De calidad 5 Bueno Mazo de piedra De calidad 4 Un lote con libros al azar Tenemos Velocidad de ataque En un 10% Con lanzas Correr con una... Ah, esta la tengo aprendida Esta se la voy a vender Y esta... Ah... Cada vez que disparas en la pierna Al mismo objetivo Aumenta un 10% La probabilidad es de dejarlo inválido Esto me hubiese venido Para la horda Que te puede dar algo Pero ¿Qué le hacemos? Voy a ver si encuentro Algo de hierro por ahí, eh Para hacerme el bate nuevo Oye, y si me meto en la mina Y me pongo a picar ¿Encontraré hierro? Yo creo que sí, ¿verdad? Si yo me meto para allá Y le voy dando para allá A muerte Voy a poner aquí Esto Y voy a intentar No picar el suelo A ver si encuentro hierro Con un poco de suerte ¡Hierro! ¡Ojo! ¡Era eso nomás! Ah, no, aquí hay más Ahí, ahí Darme hierrito Darme hierrito Que necesito hierro Hombre, para hacer cosas Esto es piedra, ¿verdad? Sí ¡Hay más hierro! ¡Mua mierda, no! Esto parece hierro Sí Ahí hay hierro ¡Hijos de puta! ¿A quién le estaba andando, cabrones? ¡Muere, hombre! ¡Muere! Pero ponte de pie ¿A qué le estáis pegando? ¡Miedosos! Que te meto, ¿eh? Que te reviento Anda, regalito para mí Tenemos revista de herramientas de rescate Llave inglesa de calidad 2 Mira, pues ya que estamos La haré mejor ¡Hola! ¡Hola! ¡Hostia! Y eso que no es el bate bueno ¿Qué haces ahí? ¡Vaya! ¡Oh! ¡Lo he matado de un tiro! ¡Qué coño! Bien, bien Aquí tenemos Puedo menos ¡Hostias! Hay cabrones arriba Voy a volver Voy a volver Antes de que me jodan algo No me la vayan a liar Estos hijos de la gran puta ¡Vamos! ¡Venite! ¡Haz de puta! ¡Y! ¡Alguno más! ¿Qué quiere que le dé? ¿Cómo va? ¡Oh! Se viene Bate de béisbol Calidad 5 ¡Dámelo! ¡Tres minutos! ¡Uy! Quizá debería pillar esto también Sí Lo voy a pillar Para la hora de farmear Esto aumenta el daño De los golpes Venga, va Luego ya pillaremos Otras cositas ¿Se ha hecho ya el bate? ¡Oh! ¡Qué pedazo de bate Nivel 5! Quítale esto Y esto Y ahora Modificar Le ponemos esto Y esto Y todavía tengo hueco Para ponerle algo más Pero no sé si le podré poner Algo de lo que tengo abajo De hecho Dámelo Y este Pues lo venderemos Seguramente Tierra Y vámonos A la misión Del capullinchi este Vamos a ver Justo lo que He luteado antes La bici se fue de aventuras Por cuenta propia No, ya Me he dado cuenta Sí ¡Vamos! Vengan a probar El nuevo bate Hombre ¡Vamos! Vengan ¡Vamos! Toma Flipao Es un home run ¿Eh? ¡Uf! Como pega palos Esto ¿Eh? ¡Aaah! Coño Que hay otro puto feral Por despistarme Y ese con las plantas ¿Has visto? Le van las drogas ¡Hala! Pero ¿Por qué hay dos ferales Están juntos, tío? No tengo aloe vera Vale, eso me sirve Aunque la aloe vera Te baja un poco La movida A ver el leñador A ver el leñador este ¡Qué bruto! ¡Coño! ¿Mueres? Y mueres Sí Tela Joder Y eso que me he subido Lo de mejor loot Pero vamos Se nota más bien poquito Mira Una ametralladora de tubo Nivel 1 Pa' vendérsela Al flipao este Eso es pa' vendérselo Eh Bien Dame agua sucia Por lo menos Pa' ir acumulando Esto me dará A ver Empiezas mecánicas De esas No Así por lo menos No Por ahí he venido Vale Anda Otra ganzúa Una ganzúa en la nevera Que original Capaz que mejor loot Se refiere a cantidad Y aparición De cosas raras Pues por eso Vaya puta mierda Que me están dando Y es algo que me refería yo Hostias Esperad Vamos Vamos Ah que viene otro Hijo de puta Se ha tenido que frenar Oye Muere señora Muere Coño Esto me dará Piezas de estas Yo creo que no No Yo creo que si o si Te tienes que hacer La llave inglesa Que es esto Extracto de testosterona Que hay uno por fuera O algo Que cree que me da miedo ¿Dónde estaba La subida Eso tiene que estar Por fuera ¿Dónde estaba La subida? Aquí ¡Ay que hijo de puta! ¿Ya están? ¿Ya tengo que hablar Con el vendedor? Vale ¡Hostia! Y pedazo De caja fuerte Chaval Mira Más de cocina Modificación De reducción De impacto ¡Ay! Tengo el bolsillo ¿Y esta tiene hueco? No ¿Y esta tiene hueco? Sí Le puedo poner aquí El bolsillo ¿No? De las botas Ahora las botas Tenemos Esto ¡Ay! Me gusta Me hago menos daño De las caídas No está mal Está bueno El personaje Con el monje Y la capucha ¡Sí! Lo llevo ¡Vamos! Guapísimo Lo llevo No puedo hacer ¡No! ¡Coño! ¿Esto qué es? Escopetas de bombeo En tres cartuchos La capacidad O sea Le sube hasta tres más Pero a esta No se lo puedo poner ¡Claro! Y ya está ¿No? Ya me puedo ir A ver ¿Quién es el que está pegando Esas hostias? A ver Ven Ven amigo Ven Tienes que Aprender ¡Aaah! Puta ¡Coño! Aprende a relajarte ¡Cabrón! ¿Dónde puede haber Partes mecánicas Tío? ¿Dónde? 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 Mira Otra de coches Hola ¿Qué haces colega? ¿Qué me das? Porque es que me da Unas putas mierdas Que te puede dar algo ¿Eh? Cinco ganzúas O sesenta balas De estas Venga Dame sesenta balas Que no es que vaya Precisamente sobrado Mira Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Testosterona Para crear esteroides Pa' ti ¿Te puedo vender algo más? A ver Esto Pa' ti Flechas pa' ti Pues me podías hacer Toma Te la regalo Y yo creo que ya De momento ya ¿Tienes kit de esos? Piezas Piezas Necesito piezas mecánicas Pero yo creo que no va a tener Piezas eléctricas No me valen No me valen tío Joder Que mal Que mal Que dice De un sonobay bitch Jen es más maja que tú Y encima está potente Busca y limpia Esas piezas Vendí un montón Vendí un montón Cuando no me hacían falta Ahora me hacen falta Y claro El Murphy Si el Murphy Dice que sale mal Sale mal Y ya está Te puedes encontrar la llave Ya Pero hay que tener suerte Mira un resorte Eso me viene Anda mira Dos piezas mecánicas Estupendo Venga Dame alguna más Más resorte Bien Piezas mecánicas Dame más piezas mecánicas Hombre No te cuesta tanto Yo creo Coño Ahí hay una caja Que no abrí Un motor ¿No? No estaría mal Encontrarme una llave inglesa Pero claro Herramientas de recolección Herramientas de hierro De calidad Uno Pues vale ¿Quién viene? A ver Os abro yo Para que salgáis Y os acerquéis a mí Para meteros así Un batazo en la cabeza Ah que está vivo Pues ya no Ya está en las zonas De garaje Ya Pues luego Si acaso me dio una vuelta Por algún garaje Por probar Pero ahí me han dado Alguna que otra No está mal Ahora me tienen que dar Más Una patata Tío ¿Quién sigue? Ah mira El secretito Esto se va a hundir ¿Verdad? ¿Qué le pasa señora? ¿Tiene usted problemas O algo? Ay que se cae Espera hombre Espera Ahora bajaré Ahora bajaré Tranquilidad Darme una llave inglesa Hombre Cabrones O piezas mecánicas Pero darme bastantes Tiene mucha pinta ¿Eh? No Más bien poquitas Me han dado A ver Hola Y adiós Tinte negro Ese tinte Lo voy a vender Oh Se lo pongo al bate De momento Le sube algo 32,6 32,6 No le sube nada Pero bueno Se lo voy a dejar ahí De momento Venga No te creas Que había mucha cosa Aquí Ya ves tú Ya ves tú La puta mierda A ver ¿Quién viene? A ver Toma Uno menos Míralo Cómo se desliza Ala Qué hostia Ala Joder Si que tenéis ganas De morir ¿No? Con lo que se ve Tienen ganitas Bueno Ya se me instaló La instalación Que instala Muy bien Me alegro Hombre No te tientes Con la bici La tengo que hacer La tengo que hacer Eso está claro Mira Guantes de bribón Qué bribón Que eres Los que llevo Son de atleta Y estos que te dan Apertura de cerraduras Resistencia máxima Éxito de apertura De cerraduras Creo que los venderé Creo que los voy a vender Ok Ahora jugar más solo Que en navidad ¿Y cómo estoy jugando Yo Yo sé Otro como Buconoreta Tío Otro Lamentista No me jodas Pues juega Y disfruta jugando Coño En mi época No había internet En mi época Nos pasábamos Campañas Y ya Juega Juega Y disfruta Un videojuego Tío Es Mazda Que juegues solo Que que juegues Con el Fari Me refería Que prioricen La llave También Sí También es verdad Toda la ración Estás jugando Con nosotros Estoy jugando Sí Estoy jugando solo Pero estáis vosotros Ahí Modificación De placas De armadura Muy bien Hola Y adiós He dicho Adiós Coño Cabezones Estos zombies Ahí va ¿Eh? 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 Anda Toma Mira ese Como viene ¿Qué tienes? ¿Complejo? ¡Un perro! El desafío Mata zombies Está completo ¿Sí? ¡Cripar! ¿Por qué quieres jugar Porque quieres jugar Solo Reclus ¿Cómo? Dímelo a mí Que tengo 200 horas De satisfactor Y en solo ¿Ves? Que al final Hay que disfrutar Del juego Que Mazda Que juegues solo Que que no En la época No había de esto Yo no sé Yo es que he crecido así Supongo que estoy acostumbrado Habilidad de creación De nudillos ¿Esto qué es? Un ataque furtivo Con flechas Tiene un 20% Más de probabilidad De derribar ¿Y esto? Atuendo del bribón Pero te sube un poco El sigilo Ya Espérate Hay que tirar cositas A ver Tira esto Tira esto Tira esto Esto fuera Esto fuera Esto también A ver Dame todo esto Y ya está hecha Vale Ya está hecha la misión Pues venga Volvamos ¿Qué me das? ¿Qué me ofreces? Putas mierdas Me ofreces Te voy a coger Esas bombas de tubo Y te las voy a vender ¿Qué te parece? A ver ¿Qué tenemos por aquí Para venderte amigo? Mira Las bombas de tubo Toma Para ti Atuendo del bribón Para ti Esto para ti Estas dos para ti Quieres un pincel Para ti ¿Qué más? Guantes de bribón Para ti Y creo que ya ¿Le vendo un motor? Me da 200 Por un motor Pero luego basta Que se lo venda Y que me haga falta Nada De momento no A ver ¿Qué libros vendes amigo? Grandes bateadores Te voy a comprar Uno que tienes aquí Y no tienes nada Más interesante Sí, sí Calla, hombre Calla Que eres muy pesado ¿Te has respawneado Por aquí las cosillas? Red Pues no parece Que le hayas respawneado Nada Voy a irme andando A donde el otro vendedor Venga A ver si tenemos suerte Y por lo menos Nos vende la movida esa Ahí Tengo de esto Para coger Coloca una fragua Pum Fabrica hierro forjado Pum ¿Y de esto tengo algo? Mira Recolecta hierro Pum Asesina a zombies Pum 10.000 de experiencia Eh, cuidado Aprende a hacer puro Aumenta Ah Hija de puta Que tengan a la gorda Hombre Y Muere Muere Coño Fabricación de lanzas Y armaduras Hombre Que puta mierda Esquema de freno de mordaza Desvía los gases Para reducir el retroceso Bueno Pero que dice ¿Y he gastado yo materiales En hacerlo Y me encuentro uno Dentro de un coche? Venga ya Tío Bueno pues dame Un rifle de asalto De calidad 6 O 5 Me sirve Vaya Unos nudillos No Un rifle de asalto He dicho Traitor Joe Is now Close Toma ¡Hala! ¡Wii! ¡Anda! Ha quedado bonito Y todo Ah Vamos para adentro Hola Has visto eh Has flipado con ese Home Run amigo Ahí va Que tengo una misión De este activa Te voy a coger Por ejemplo Por ejemplo Mira esto A ver Modificador de intelecto Espera Te voy a vender primero Mira Ay que bate más bueno Pero es que tengo uno ya Toma pa ti Mmm Que más te puedo vender amigo ¿Quieres un manillar de bici? Pa ti Toma pa ti Unas semillacas Más semillacas ¿Quieres hierro? Es que me lo compra De 10 en 10 El hijo puta Toma Partes de lanzacohetes Aceite me da 120 Venga va A ver ¿Qué vendes? Esto del modificador De intelecto Puede estar bien Permite el consumo Seguro de agua turbia ¡Uh! Gafas de sicario Aumenta el intercambio Pues muy bien A ver ¿Quieres piezas mecánicas? Dime que sí Por favor Returbio Returbio el agua Sí Returbio boludo Modificación de empuñadura Robusta Esta palbate Cuidado Pisa palbate Cuidado No vas a tener piezas mecánicas ¿Verdad que no? No tiene Qué mal tío Busca limpia Vamos a dejarla marcada Por si acaso Voy a meterme en la ciudad Estoy más loco Que una puta cabra ¿Quién? A ver ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí Inténtalo No le doy ¿Por qué? No le puedo dar Bueno, ahí sí le doy ¿Viene o no viene? ¿Se ha quedado atascado la puerta? ¡Ah, que no pasa! ¡Ah, bueno! A ver lo dicho, hombre Si te meto un batazo ¡Tía! No llego Él no llega a mí Espera, espera, osito Espera, hombre Espera Espera Un momento, eh Me voy a comer un filete Dame un segundito Morirá en algún momento Quiero yo suponer Espera, osito Espera, que tengo algo también Mira Vaya ¡Qué contrariedad! Vaya, tú por dónde, eh ¿Qué cosas pasan? Yo que lo siento En el alma, lo siento, eh A ver, ¿está para allá la ciudad? Voy a ir a la biblioteca, eh Me voy a hacer la misión Y me voy a acercar a la biblioteca Aunque se está haciendo de noche Esta es zona peligrosa, eh Ahí arriba fue donde hice la horda No, ahí arriba no fue Oye, pues esta zona no está mal, eh ¿Va a sobrevivir a una horda de emergencia? Espera, espera, espera ¿Puedo poner aquí un marcador? ¿Puedo poner...? Podemos poner aquí horda Porque la próxima horda También me voy a subir encima de algo, eh No, no, eso es todo Gracias.